Este nuevo video tutorial de VRChat Va a ser un tutorial medio rápido para aquellos que quieren comenzar a jugarlo inmediatamente Una vez que lo descargaron de Steam o lo bajaron de la página oficial En primer lugar, como pueden ver, ustedes van a iniciar el juego en un hub Este es el hub principal del juego, va a estar dividido en varios servidores Recuerden que es un juego que entra muchísima gente Y si estuvieran todos acá estaría totalmente saturado Por ende, iniciamos en un servidor totalmente vacío O a veces pueden entrar una o dos personas, depende de la cantidad de gente Que entre en el mismo hilo de ejecución, en el mismo hilo de radio, en el mismo servidor Y bueno, vamos a ir recorrer un poquitito este lugar En primer lugar, tenemos varios mundos en los que podemos entrar Fíjense, son todos los mundos acá, son los mundos más populares Y a otros que pueden estar por ahí Uno solamente puede ingresar a uno de estos portales solamente acercándose Y dando click para poder ingresar a los distintos mundos Cada mundo tiene selectores de skins distintos Tiene lugares de charla distintos, donde se reúnen ciertos tipos de personas Quizás haya un lugar donde se reúne a la gente que le gusta el rol de RPG Otra gente que le guste el anime, otra gente que le guste, no sé, Super Mario Cosas por el estilo Si seguimos recorriendo podemos ver que hay muchos carteles distintos Pero claro, al ser el hub de presentación Son muchos tutoriales los que vamos a encontrar Como primera medida, lo que primero vamos a encontrar Instalando por primera vez el VRChat Va a ser un mini tutorial de cómo utilizar los controles Yo eso no lo voy a mostrar Ya que bueno, ya tengo iniciado hace bastante el juego Y claro, entonces no voy a poder usarlo Bien, este es un avatar que te da el juego de por sí Yo lo tengo configurado así Pero el avatar podemos verlo más adelante Luego les voy a explicar bien cómo ponérselo Si ustedes ven algo así, avatares así Ustedes solamente al darle click Se van a equipar el avatar que está en imagen Los avatares, tenemos avatares públicos Que están en la mayoría de los servidores Y avatares privados que lo pueden instalar Desde sus computadoras Pero de eso no voy a hablar Ya que hay muchísimos servidores Perdón, muchísimos youtubers y videos Que van a explicarlo mucho mejor que yo Es un poquitito rebuscado de hacer Pero vale la pena si ustedes quieren Tener un skin permanente A su gusto del personaje que quieren Bien, ahora sí, vamos a lo importante Vamos a ir a recorrer otros servidores Por ejemplo, gente Ustedes acaban de iniciar VRChat Quieren utilizar otro skin Bien Apretamos escape Si ustedes no tienen un visor de realidad virtual Yo recomiendo que utilicen esta opción Que es seated play Y lo dejen ahí Vamos a ver el menú de opciones Luego de ir a ver las skins Tenemos varias opciones para recorrer Primeramente tenemos algo que son Words, que son los mundos Y acá podemos ver todos los mundos Presentes en el servidor de VRChat Nosotros iniciamos acá en The Hub Donde tenemos todas las cosas de presentación Tenemos una sala de presentación Battle Disk Cosas por el estilo Que son los servidores que nos da El mismo juego Que son todos los que están acá arriba Si nos vamos abajo En los servidores activos Vemos los servidores más activos Del servidor Y abajo vemos a los servidores populares Del servidor En primer lugar tenemos por ejemplo Este que se llama The Create Pack The Create Pack Que es un bar Con música tranquila Donde mucha gente rolea Ser un bartender Que te da para comer Te da para tomar Está muy bueno si tenés Un dispositivo de realidad virtual Ya que podés agarrar los vasos Consumir alimento Y cosas por el estilo The Hub Obviamente es el más poblado Porque es el lugar de inicio Y muchos que inician Empiezan directamente acá O están en FK Y dejan la partida ahí Por ende Van a ver que va a ser Uno de los servidores más llenos Presentation Room Solamente es una sala Para subir a una plataforma Hablar Presentarse A la comunidad que esté por ahí Pero normalmente Uno entra ahí a dibujar Porque hay crágenes Tiradas por el piso Y cosas por el estilo Bueno Y el más famoso Uganda Que es el líder De los memes de hoy De al menos de este mes Que nada Están todos los Knuckles Ahí chiquititos rojos Comanda Whis the Way Y cosas por el estilo Bien Y bueno Después pueden ir recorriendo Por ejemplo Gaia Night Que es un campamento de noche Noche abierta de micrófono Campamento español Avatar Testing Bla 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 Un montón de servidores más Si ustedes quieren avatares Recomiendo que busquen Servidores que digan Por ejemplo Hay esto que es Al's Avatar Corridors Y un montón de avatares Traps Chance Avatar Mall No sé Asterix Avatar Room Kings Avatars Estos tienen avatares de Naruto Avatares de Anime Avatares de Dragon Ball Tiene de todo Para mí es uno de los mejores Servidores que hay Vamos a entrar a este Y les voy a ir mostrando Un poquito también De que trata cada una De estas estadísticas En primer lugar Van a ver que abajo Hay una serie De opciones Son todos los mismos Lo que les va a mostrar Es cuántas personas Hay metidas en cada uno De estos lugares Si nos metemos por ejemplo Al primero va a haber Un montón de gente Hay 33 personas Pero fíjense que El máximo es 40 Así que podemos entrar Nosotros Y 6 personas más 7, 6 personas más Para poder elegir Algún skin O charlar con los que estén por ahí Pueden crear una nueva instancia Se va a crear Con un servidor en uno Como estos que están acá Y van a poder ingresar Van a ver el estatus Del servidor Que es un estatus público Y bueno Quien creó el servidor Y quien es el dueño Vamos a ver un poco Las opciones antes De seguir con esto Así puedo ir mostrándoles Si vamos a avatar Vamos a lo más importante Vamos a elegir Entre los avatares públicos Que son estos Son bastante feos No hay ninguno Que safe digamos Y todos estos avatares Son los que podemos utilizar En principio Para poder Bueno Cambiar un poco la vista De nuestros personajes Normalmente Inician con un avatar de robot Que es este O este En caso de ser mujer Y bueno Lo ideal es cambiar Por un avatar público Distinto a los que te ofrece VRChat Eso lo vamos a ver Más adelante Simplemente hacerle click Y cambiar El avatar Vamos a la pestaña social Acá tenemos La gente que está En nuestra habitación Solamente estamos nosotros Las solicitudes de amistad Y los amigos Que tenemos añadidos Por ejemplo Podemos Si queremos Por ejemplo Si tenemos un amigo conectado Y queremos ir a su servidor Para estar con el Eolar Hacemos click En el personaje Y le damos Invite Para que venga Así a nosotros O que venga Join Para unirnos Hacia su servidor Podemos bloquear Y eliminar la amistad Haciendo click ahí Bien Vamos a system System son las Opciones del juego Esto no lo voy a explicar mucho Ya que esto Queda a su criterio Lo que es la altura del jugador Va Con el dispositivo de realidad virtual No lo voy a explicar Porque yo no utilizo Dispositivo de realidad virtual La verdad que Esta área es muy buena Pero lamentablemente Lo cuento con uno de ellos Vamos a ir a este servidor Así les explico El tema de los skins Vamos a Meternos a uno de estos servidores Que esté un poquito vacío Así no se me Complica el lag Recuerden que este es un Servidor montado En Estados Unidos O no se en que Cuerno de país Creo que es Estados Unidos Y la verdad que Para los latinoamericanos Muy al sur Como acá en Argentina Se hace muy difícil Quizás la carga del mapa Y la recuperación de datos Aún yo teniendo 50 ms de internet Se me complica un poquito Así que voy a poner pausa Voy a hacer que cargue Uno de estos servidores Y voy a mostrarles Como elegir un skin Como equiparlo Y como ir a otros servidores Luego de ahí Bueno gente Acá estamos de nuevo Fíjense Ha cargado el servidor Estamos en pleno servidor De skins De Dragon Ball Naruto Y otros animes Van a ver que Tiene un poquito de lag Van a ver que se va a ir cortando De a pedacitos Pero obviamente Es por el ping Muy alto que recibo Desde este host Lamentablemente Depende del lío de ejecución Que entremos Va a andar mejor O peor Así que bueno Vamos a ver Que tal se nos porta Este servidor A menos por ahora Me está resultando un poquito Más complicado Está cargando un poquito Más lento Pero bueno Igualmente está todo bien señalizado Por ejemplo Sala de modelos Vamos a ir para acá Vamos a entrar a los avatares Que tenemos de Dragon Ball Fíjense Entramos acá Hacemos clic Y acá tenemos La sala de avatares Bien Para equipar un avatar Gente Fíjense Ahí están todos los carteritos Que dan la descripción De que es cada uno De los avatares que hay Por ejemplo Si vamos recorriendo para acá Podemos ver que estos son Todos de Dragon Ball Por ejemplo Ahí podemos ver a Cell A Mini Cell Bueno Machine Bull Bueno acá Estos son Estos porque falta encargar Gente Recuerden que el juego Descarga temporalmente Un paquete Completo Con el skin Hecho Para que luego Lo podamos equipar Así que bueno Va a tardar un poquito En ejecutar cada uno De todos estos skins Que tiene el lugar Si ustedes ven Pantallitas así Cuadralitos Con un círculo en el medio Con un dibujito en el medio Con un personaje Son todos de equipar skins Así que bueno Si le dan un clic Van a equiparse El skin seleccionado Ven fíjense Acá está Broly No sé Black Goku Vegito Vegito Super Saiyan Dios Super Saiyan Sargon Bueno Ese Como se llamaba Zamasu Fusionado Bueno nada Ahí tenemos un montón De personajes más Para escoger Y utilizarlos En los demás servidores Por ejemplo Vamos a irnos A otro lugar De skins Por ejemplo Estos son todos Los de Dragon Ball Que hay Recuerden que Algunos Pueden andar Y otros no Si ustedes Equipan un avatar Y se les pone Por ejemplo Su cuerpo Acá me veo mi cuerpo Se le pone totalmente En rojo Como si fuera un rojo Transparente Ese avatar No funciona Y ustedes quedaron Digamos Invisibles Así que bueno Recomiendo que sigan Buscando en busca De algún avatar Que funcione Por ejemplo Vamos a entrar acá A estos avatares Y van a ver Que es lo mismo Son muchísimos avatares De la serie De Naruto Y son todos Están libres Para poder escoger Una vez que utiliza Un avatar de acá Van a poder utilizarlo En cada uno De los servidores A los cuales Se migren Vayan a migrar Vamos a Bueno yo voy a elegir El que siempre utilizo Que es este Bueno esperemos que cargue Servidor Y del ping Que recibimos De allá hacia acá Fíjense Está en celeste Va a cargar el avatar Ahí está Ahí cargó el avatar Hace una descarga temporal Y no se equipa El avatar Esperemos que se haya Escuchado todo Porque Lo que es el lag internet Es una porquería Pero nada Es que nada Es por el servidor Me pasa acá Solo en VRChat Bien gente Tenemos el avatar Equipado Si queremos ver Este avatar Tenemos que ir A un espejo A algún lugar Este servidor Tiene un espejo Equipado Detrás Acá en la habitación Del tiempo Igualmente Los espejos Laguean mucho más En servidores Así De avatares Así que bueno Vamos a equiparlo Fíjense Fíjense como laguea Es horrible Fíjense Ahí comienza a laguear Bajamos Y se va a laguear Todo Todo se va a laguear Ahí está Bien Donde cuernos Se supone que está el espejo Bien Ahí está nuestro avatar Gente Ven que lo equipamos Y esto lo vamos a utilizar En cada uno De los servidores A las cuales Vayamos Bien gente Salgamos de acá Vamos a la sala principal Y vayámonos a otro servidor Para ver un poco El funcionamiento De este juego Se podría decir Entre comillas Vamos a los mundos De nuevo Y vamos a un Lugar No tan cargado Por ejemplo Vamos a ir Bueno Se hace difícil Con el tema Del lague Bien Vamos a ir Por ejemplo Vamos a Uganda Que todo el mundo Quede ver Uganda Y vamos a un servidor Que no se nos estalle Todo el internet La miércoles La verdad que 50.000 Que se te caiga así Es muy raro Pero bueno Es un tema más que nada De la lejanía del servidor Con nosotros Y los pocos Hilos de ejecución Que tiene Bien Tenemos 11 De Uganda acá No voy a meterme En los más cargados Para que no se me vaya Un poco A la miércoles Recuerden que esto es Solamente un videotutorial Y no es un gameplay Y cosas por el estilo Que estoy muy tentado de hacer Bien gente Pongo pausa Vamos a iniciar El servidor de Uganda Les explico un par de cositas más Y continuamos Bien gente Acá estamos de nuevo Hemos entrado Al servidor de Uganda El más famoso De este juego Bueno esto lo voy a explicar después Esto es un drop De servidores Perdón Un drop de portales De mundos Bien gente Fíjense Vamos acá Vamos a escuchar a estos muchachos Diciendo Juz de comando Y cosas por el estilo Miren Haku Naruto Yes Ven ahí me están hablando Hello 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 No Es una actuación Bueno es excelente La verdad Este Juego La verdad que bueno Hasta ahora no hay mucho rancio No hay mucho tóxico Ni asqueroso Así que Bueno me están hablando Bueno You are the commander You are the commander You are the commander I am the commander Bueno Ahí está Podemos hablar con ellos Apretando la B corta Y activando El micrófono You are in YouTube Say hi Say hello 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 Bueno están todos en YouTube Le digo que se yo Bueno gente Vamos a ver como equiparnos Los skins de los ugandeses Vamos acá Hacemos click en el skin Y ahora somos de Uganda Gente fíjense Somos un pequeño knuckles Y bueno podemos empezar A joder por ahí O joder con estos muchachos Bien gente Entramos acá Hacemos click En el skin Y listo Y fíjense Si quiero interactuar con ellos Solamente hacemos Apretamos B corta Y hablamos con cualquiera Fíjense Vamos a hablar en ugandés En inglés ugandés Hey brother Brother Listen to me Listen to me brother Who is the commander? I am the commander Bueno ahí está gente Está muy bueno La verdad que es muy divertido Con estos chaboncitos La verdad que son muy copados también Ninguno Son rances Son pesados Son molestos nomás Pero la verdad que está muy bueno Es muy entretenido Bueno con la B corta activan Y listo Si quieren irse Hacia la otra isla Directamente Se suben a este barquito Acá en Uganda Y pasan a la otra isla Que hay el skin del Del Sonic El Sonic chiquitito Si quieren más skins en knuckles Solamente apretan escape Y eligen uno De los servidores Que se llama knuckles Knuckles and knuckles Se llama así el servidor Y van a poder encontrar Unos skins muy divertidos De este personaje Famoso de VRChat Bien gente Esto es lo que podemos hacer Por ahora acá Vamos a seguir viendo Algunas opciones Vamos a escape Bueno lo que yo les recomiendo También es que hablen siempre En inglés A menos que ustedes llamen Y digan Si alguien habla español Si alguien habla No sé en ruso Lo que sea que quieran hablar Y bueno algunos Les van a contestar Pero normalmente El idioma oficial De VRChat Es el inglés A menos que el servidor Diga lo contrario Bien Este drop de portales Se puede hacer De la siguiente manera Van a mundos Apretan un mundo acá Y ponen drop portal Y ese portal Se va a poner así Como está ahí Bien ¿Qué más tenemos? Bueno la cámara No la voy a mostrar Porque son cosas sencillas El emote Es para No sé Bailar Dar una vuelta en el aire Cosas por el estilo El emoji Son emoticones Que podemos lanzar Fíjense Ahí está Y después tenemos Reportar un abuso Que si alguien lo está jodiendo Insultando Cosas por el estilo Y acá tenemos el volumen Del micrófono Nada más gente No sé si me quedó Algo en el tintero Por explicar Es muy sencillo Utilizar este programita Y bueno Este fue un mini tutorial De cómo utilizar El VRChat Ustedes quieren iniciar De una Jugar Meterse a jugar De una Hacen esto Y listo Bueno Vamos a escuchar Acá ¿Puedes darme un beso? ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¿Quién es la queen? ¿Quién es la queen? ¿Quién es la queen? ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! No, no, no No, no Bueno Bueno Nada Están La verdad que es muy entretenido Si ustedes Logran agarrarle La onda a esto Y logran agarrarle Los modimos que tienen La verdad que se vuelve muy entretenido Acá hay muy poquititos Si ustedes se van a los servidores Donde hay treinta y pico de Knuckles La verdad que se mueren de risa Porque hay cada cosa Hay cada charla Hay cada ruido que hacen Que les puedo asegurar Que se pueden entretener un buen rato Si ustedes quieren Un roleo Algo más tranqui Hablar con la gente de por ahí Roller que son Barmans O cosas por el estilo Que tienen un restaurante O que no sé Quieren cantar Cantar O cosas por el estilo Bueno Hay un servidor muy copado Que se llama The Pug The Great Pug Que ahí hacen eso O The Gaia Knight Que es un campamento Donde suelen juntarse Grupitos a charlar Por lo demás Creo que ya no tengo Más nada que explicarles Vamos a ver si me quedo Con el tintero Creo que no No Bueno Entonces listo Gente Termino el video Y tutorial por acá Espero que hayan podido Entender la explicación De cómo utilizar El VRChat De manera fácil Y rápida Y bueno Más adelante Espero que Bueno Yo sí Espero subir una serie De esto Porque la verdad Es muy entretenido Y bueno Nada La verdad que Haciendo de Knuckles O haciendo de mi otro Personaje que utilizo siempre La verdad que Lo vamos a pasar bastante bien Gente Yo dejo por acá este video Nos vemos en los siguientes videos Ya sea de VRChat O del canal Con más contenido Gracias a todos Por acompañarme Y nada Un abrazo gente Gracias Chau chau